¡Hola a todos! ¡Jota de Novia! ¡Los manos de este nuevo vídeo! Y vamos a continuar con nuestra aventura en la fuga de Deponia Vale, lo dejamos aquí Tenemos que explorar toda esta nueva zona Para ver qué nos depara Vale, aquí seguimos teniendo horizonte Aquí en un esqueleto con una llave ¿Puedo tirar del esqueleto? Venga, baja aquí ¡Oops! Ah, pero tengo una pata Estupendo, eso siempre viene bien ¡Una caja de fusibles! Está cerrada, pero eso jamás me ha detenido Vale, 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 vale Horizonte, una llave Esa solamente no llega No llegué Carcasa de semáforo, espejo Vamos a hablar con ese tío enseguida Oh, para el nene Carcasa de semáforo Oh, una bombilla La saca ¿Qué más? Venga, vamos a hablar con Dos Venga, dos Vamos a ver qué dos cuentas Vamos a presentarnos con este hombre Buenas Oh, hola ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mi nombre es Rufus Yo soy Doc Vendedor de chatarra Chapuzas Y cirujano cerebral Tengo una tiendecita en el mercado negro flotante Seguro que conoces mi eslogan Se te ha roto la nevera La caldera La cabeza Doc de la regla Yo también soy un chapuzas Yo también soy un chapuzas Hombre, un colega Encantado, compañero ¿En qué estás trabajando ahora? En llegar hasta el Elysio Me gusta Eres el tipo de hombre Al que no le amedrenta La imposibilidad de llevar a cabo sus planes Exacto Alguien que prefiere romperse la nariz Antes de aceptar que no puede romper un muro a cabezas Exacto Me gustas, Rufus Yo también me gusto Chapuzas y cirugía cerebral Extraña mezcla Chapuzas y cirugía cerebral Extraña mezcla Están más cerca de lo que parece Sí, como la genialidad y la locura ¿Qué haces aquí? Busco piezas para mis reparaciones ¿Y has encontrado algo? Si sabes lo que quieres Siempre lo conseguirás ¿Eh? ¿Ese es el lema de mi familia? Bueno, no En realidad es Aprende a encender el fuego Y habrá otros que aprendan a marcar el destino La estación de baja ascensión queda muy lejos ¿La estación de la baja ascensión queda muy lejos? No, no ¿Qué va? Mola Está justo al otro lado de las laberínticas minas que nadie jamás ha sido capaz de cruzar Estupendo Si intentas cruzarlas encontrarás la muerte Guau Que sí, que ya he dicho que mola A ver, si un compañero chapuzas tuviese ningún problema Si un compañero chapuzas tuviese un problema Los chapuzas jamás nos enfrentamos a problemas Solo a retos Solo a retos Y que lo digas Pero los chapuzas se ayudan cuando hay retos Indudablemente Ponme un ejemplo Mi chica tiene un chip cerebral estropeado Es maravilloso El destino te ha traído hasta mí ¿Puedes arreglarlo? Por supuesto Mola Pero aquí no Tráeme la mañana al mercado negro flotante Mañana Demasiado tarde Mi chica pesa muchísimo Por lo de la grúa y todo eso Seguramente me ha ido Mi moto de arranca Mota que no arranca Hace algún ruido Ruge un poquito Y se para Qué típico La varilla del freno paralelo Ha invertido el eje horizontal del diferencial dorsal ¿Verdad? Sí Esos diferenciales dorsales Qué cosas Qué típico Nada que no pueda arreglarse ensamblando un interior de potencia vial Tengo que ayudarte también a... Nah, te lo coloco yo ¿Para mí? ¿Ensamblar un aviador de inversiones? Eso lo hago yo durmiendo Eso mismo hice yo ¿Algo más? No, por ahora no Nada que no pueda hacer ¿Eso es licor? ¿Eso es licor? El mejor amigo del Chapuzas No chispate que lleva ya Pulso Y libera tu mente de miedos tontos Al acercarte a motosierras en marcha por ejemplo Y es tan buen desinfectante como anestésico Venga Hay para ambos Sírvete Eres un hombre que conoce a las mujeres Eres un hombre que conoce a las mujeres Más de lo que querría ¿Por qué preguntas? ¿A qué es posible que alguien como yo se lie con una mujer Elisea? Habla con este ahora Compañero Yo siempre digo que con las mujeres Es como con los inversores de potencia ¿A que sí? Se puede unir un tubo atornillable a un cuerpo esférico Pero jamás Un tubo de abrazadera A un cuerpo cúbico Claro Tengo un amigo al que le gusta una chica Pero puede un adorable chico De que se va a gestar altura No sé qué Tengo un amigo al que le gusta una chica Pero 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 Está prometida Para solucionar eso Hay que aplicar el mismo método Que para ensamblar un inversor de potencia Mientras la arandela morada Permanezca unida a un cuerpo cúbico Jamás habrá un inversor de potencia avial Con una arandela azul ¿A qué tiene sentido? Mucho Mucho sentido Mucho sentido ¿Cuál era tu primer... Ah, vale, vale Estos son pistas para algo que vamos a tener que hacer más adelante ¿Puede un adorable chico de clase baja estar a la altura de una rica Elise? Ay, compañero Puede que la muerte de alas Pero Las ruedas de los inversores de potencia dorsales Tienen más radios que los pirasales Así son las cosas ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué puedo hacer para llamar la atención de una chica comprometida? Toma como ejemplo Un inversor de potencia Y actúa en consecuencia Cuatro radios Tornillo Dos radios Abrazadera Así de fácil ¿Os habéis quedado con la copla? Ya sabéis cómo ligar Así es la manera de ligar Buah Soy de tías más que nadie Sí A ver Volviendo al tema de las mujeres Me piro Me conozco Porque Me ha dado El inversor de energía avial Para ponérselo a la motico A ver La motico A la moto Probemos Siempre pasa lo mismo Con estos inversores De Rabiones Vale Se ha caído el de esta El montón de chatarra Verás tú Verás tú ¿Y Ahí? ¿Y También ahí? ¿Cómo sé dónde va qué? Sabía yo Sabía yo De que íbamos a tener problemas Con la mierda esta A ver ¿Y cómo era? ¡Ah! Tengo aquí ¡Oh! ¡Oh! De puta madre De puta madre Pensaba que tenía que volver Con el tío ese Para hablar cada vez Que tiene la pista No la estén aquí Vale, vale Se puede atornillar un tubo A todo el llanto A un cuerpo esférico Ahí lo tienes Mientras la Espera, espera Y Pero jamás Un tubo de abrazadera Un tubo de abrazadera Es este Entonces al piramidal Y este aquí Tú Mientras la arandela morada Permanezca unida A un cuerpo cúbico Jamás habrá un inversor De potencia avial Con una arandela azul ¿Eh? Mientras la arandela morada Vale, la morada Al cúbico Jamás La morada al cúbico Nunca dicho, ¿verdad? Jamás Sí La morada al cúbico Eso es Vale, no te... Dos de los inversores De potencia dorsales Tienen más radios Que los vidasales Cuatro radios Tornillo Dos radios Abrazadera ¿Eh? Tornillo Dos radios Abrazadera Cuatro Tornillo Dos Abrazadera Entonces este Podría construir Un inversor de potencia Incluso tornillo Al inventario que va ¿Seré capaz de montar uno más? Sí, 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 sí Vale, las arandelas Mientras la arandela Jamás habrá un inversor De potencia avial Con una arandela azul Con una arandela Vaya Esto parece... Es este chorro Además que tenía el... El circulito Lo de dentro Lo tenía hecho y todo Vale, o sea Tenemos Una inversión de energía avial Dorsal Y binasal Especial Vale, entonces Vamos a poner el... El dorsal A la moto Chupado Vale, ahora arranca la moto Probemos Ronronea como un gatito Con asma Arranca Vamos allá ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Una palanca! ¡Yuhu! Una palanca, vale Allá hay una palanca Vaya viaje ¿Dónde estoy? Estoy donde al principio Pero al revés Debe de haber dos vías simétricas Muy gracioso ¿Interruptor? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ha subido arriba! ¡Oh! ¡Estupendo! ¡De puta madre! ¡De puta madre! ¡Me ha subido arriba! ¡Me ha subido arriba! Aquí hay un botón Según esto Hasta que no haya suficiente peso En la moto No puedo cambiar los raíles ¡Oh! ¡Estupendo! ¡Estupendo! Vale, guarda llaves ¿Está abierto esto? No Cerrado ¡Me imaginaba! Bueno, espera No, no Pasa Aquí hay otro botón Un pasadizo secreto Seguro que me muestra Un mundo desconocido ¿O no? ¡Mola! Vale, sube Pero bueno Tenemos de puta madre Porque ahora podemos subir aquí Vale, si le doy a la palanca ¿Qué pasa? Una bluzar Una luz Una luz roja Estupendo O sea, esto no vale para nada Bien Bien El mapa este A ver Vamos a ver el mapa este Vale, todo claro Pero seguiré preparando Los espagueti carbone Vale, no nos hemos entrado en nada En lo que es eso ¿De acuerdo? Necesito más peso en la moto Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¿Trapo? ¿Ese trapo? ¿Ese trapo? Trapo, lo sabía No sé para qué Pero lo sabía Vale La moto El de este Aquí ya no hay nada Estupendo Aquí, ahora mismo Necesito Ya sé lo que necesito Creo que sé lo que necesito Necesito Lo oscuro está en esto Por suerte Domino el arte de la orientación Mediante sonar Analizo las ondas sonoras Que reflejan las paredes Y... ¡Ay! Lo sabía ¿Ves? Esto era una pared ¡Ajá! Luz Por fin ¡Oh! La oscuridad Ha debido de alterar Las ondas sonoras Sí, seguro que ha sido eso Vale Si pongo el espejo En el esqueleto ¡Eh, tú! Ven y co... ¿Será pago? Este trapo sucio no limpia Sino que distribuye la porquería ¿Se habrá roto? Sí, seguramente se ha roto el trapo El trapo se habrá roto Y si limpio el semáforo Porque no sé si sabéis lo que quiero hacer Si se adivina lo que es Es que no... Vale No sé si sabéis lo que quiero hacer Quiero poner Eso es La bombilla está aquí Darle El espejo Al esqueleto Debe de ser la caca de fusibles De la barrera Pero quiero abrirla Para que me refleje La luz Y me dé la luz En el túnel este Pero no tengo ni idea de cómo Vale, la bombilla He puesto las bombillas ahí Y entonces guay Dos Echame un cable Porque no me va a decir nada No me dice nada el capullo este Necesito un fusible Necesito un fusible Necesito un fusible Y no sé dónde No sé dónde puede estar el fusible No lo sé Necesito un fusible Porque el montón de chatarra Ya no vas a ver más aquí, ¿verdad? Dice que no... Que no quieres He perdido un inversor de potencia He perdido un inversor de potencia Y he encontrado tres La pata de palanca La pata de un muerto cerrando el paso Eso tiene que ser muy, pero que muy metafórico Eso es Ay, no encaja Parece que lo que necesito es una palanca ¿Y dónde encuentro yo una? Porque... Bueno, licor Venga, vamos a echarle un trago al licor este Es verdad que dijo que podía beber Me refería a un trago Ah, vale Vaya Por cierto Tengo herpes Oh, no Eso es extremadamente contagioso Limpia el cuello de la botella A fondo Horizonte ¿Qué? Materiales portadores Tengo que... No, no sé qué tengo que hacer, macho ¿Ya me he quedado atascado? ¿En serio? Porque... ¿Abrir la caja de fusibles con la pata esta? No, es que tiene ahí la llave No, mientras tenga mi... Ese seguramente tenga la llave Y le tenga que dar con algo Dios No sé qué hacer Dame la llave Creo que eso está por encima Y si le das con la pata Dale con la pata ahí Creo que eso está por encima De mis posibilidades No Y si subo aquí arriba Porque si le doy a la palanca Se pone en rojo No, quería pasar aquí adentro Botón Me... Vale No pesado Vengo ¿Qué ha pasado? Y... ¡Yuhuuu! ¡Coge la palanca! ¡Cógela! ¡Cabrón! Vale Bájate Si no te importa No, 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 no Eh... Desmontar Eso es Esta está encendida ahora Y esto... ¿Qué ha pasado? ¿Qué... ¿Qué ha pasado? Ok Ahora sí Le puedo poner el espejo al esqueleto Y coger la llave, claro Ahora, cojo la caja de fusibles Está aterrada Pero es Llave No, esta es del guardabujas Vale, 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 vale Y si... Ahora Esto aquí Palanca No, es una llave de alien Una llave de alien No tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer ni de lo que estoy haciendo Pero la llave alien Grunge Se llama aquí ¿Puedo abrirlo con esto? ¡Sí! Bien, 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 bien Fusible Para el nene Ahora, si le doy a arrancar Le subo a la moto Porque ahora lo que necesito es que el... No sé... Es que lo malo es que no sé cómo lo he hecho Vale, ahora mismo Si cojo y apago esto otra vez Me monto en la moto Y arranco Ahora está apagado Y la palanca Ahora está apagado Desmonta Desmonta Desmonta, 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 desmonta Esto es... Avial Inversor Inversor Son inversores de energía ¿Y si pongo esta aquí? Si instalo el inversor de potencia aquí La señal hará justo lo contrario de lo que muestra la luz de señalación ¡Excelente! ¡Bien! ¡Me lo imaginaba! ¡Me lo imaginaba! ¡No sabéis! ¡Dios! ¡Me lo imaginaba! De acuerdo Ahora Si monto Le doy el interruptor Bueno, subo para arriba No tenía que haber hecho todo esto Pero bueno, da igual Vale, sí Bájate Salimos Le doy A la palanca esta Que creo que ha sido la palanca esta Lo que ha encendido la otra bombilla Me voy para abajo Al viaducto ¡Bien! 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 Está demasiado la luz que refleja este espejo sucio tampoco Vale, pues tenemos que limpiar el espejo Con alcohol Porque es un buen desangrasante y desinfectante y anestesia y todo Reluciente Y encima tengo un trapo empapado en licorio ¡Bien! 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 Para que la barrera baje y pueda llegar al... a la calavera Ahora sí Ahora Trap con alcohol A limpiar con espejo Wow 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 Vamos Vale Ahora Si subo arriba Y cojo Le doy la palanca Ahora Bajo abajo Y me voy aquí otra vez Y, ¿veis? Ahí está reflejando el espejo Bien, 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 bien Joder, que tonto eres Vale, ahora sí Palanca ¿Pero un pájaro bombilla eso? De acuerdo, una botella Y Y ya no hay nada más De acuerdo, pues si me voy por aquí Vale más al principio, estupendo Estupendo ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Luego, espérate, ya tengo la palanca Ya tengo la palanca Llevo ya 22 minutos Pero es que quiero hacer cosas Quiero hacer muchas cosas Porque no puedo parar ahora mismo Vale Palanca de cambio de vía Vale, perdón A ver, con la moto Arrancamos Vale, desmontar Ahora Palanca de cambio de vía Estupendo Ahora es moto Y arrancamos Bien Oh, y le doy la vuelta y todo Vale Tenemos que meter a Wall En la moto En la moto Para que Pese Y nos pueda llevar a no sé dónde Y hacer varias cosas Pero lo vamos a dejar aquí De acuerdo Así que nada chicos Like, favoritos Comentar No olvides suscribiros Y compartir Que siempre es bonito Vale Hasta el siguiente vídeo No olvides suscribiros 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 Gracias por ver el video.